Tanto se salió de control, que yo a mi cuenta secundaria por la skin del criminal le puse mamacita pero lo escribí mal. Claramente hay algo aquí extraño. Lo que es este team asqueroso de hackers y este personaje están poniendo en tela de juicio una moda bastante estúpida. Los hacks se están incrementando gracias a este ejemplo y mal ejemplo, por cierto. Así que en este video te voy a explicar algo y creo que muchos de ustedes no lo saben y lo voy a explicar desde la psicología. Por qué la gente o por qué los jugadores recurren al uso de hacks y a la necesidad de que alguien los acarre en un videojuego. Así que pues sin más, vamos a darle que es mole de olla. En la vida diaria, como en el videojuego, nos vemos obligados a la necesidad de demostrar que somos unos duros, que somos unos cracks y sobre todo que no podemos hacernos menos ante alguien. Cierto, ¿cuántos de ustedes no han visto esto en sus vidas diarias? Demostrar que aunque perdamos o ganamos, somos buenos. Pues bien, hay personas que esto les complica la existencia y se ponen en una postura algo triste. Y lamentablemente no está en sus manos atenderlo si es que no lo percatan. La respuesta general al título de este video. ¿Por qué las personas usan hacks? Desde mi punto de vista hay algo que se llama, y creo que lo has escuchado, complejo de inferioridad. La inferioridad en una persona es algo bastante, pero de verdad, bastante minucioso que debemos abordar en diferentes aspectos. Primeramente, determinar qué es el complejo de inferioridad. El complejo de inferioridad, ¿qué es el complejo de inferioridad? Son aquellas nociones que están como de la mano, encaminadas por una persona a través de la experiencia, que lo hacen sentir menos que los demás. En otras palabras, la complejidad de inferioridad refiere a hacerte menos, hacerte chiquito, que tú no puedes, que tú no vales, que la verdad, ¿pa qué lo intentas? Si tú no tienes el talento, no tienes la fuerza, y sobre todo hay algo muy diferente a sentirse menos. El complejo de inferioridad, en algún momento, quiere demostrar a los demás que no requieres de esfuerzo para poder hacerlo. Así que, tú dime, ¿qué opinas? Tendríamos ahora sí que hablar concretamente de personalidades para que veas a lo que me quiero referir. Claro ejemplo, la top global actualmente número 2, que su cuenta ya está más que baneada, la tal mamacita del Starhack, o todo, en serio, todo el perrío que pertenece a este clan de hackers. Mira el ejemplo claro, estoy seguro, y te lo puedo apostar, y le mandamos un abrazo enorme a la persona deseándole que esté bien. Esta chica, la real, no la jugadora o el avatar, la persona real, creo que nunca en su vida había sido tan sobresaliente, y más por un videojuego. Qué triste que no conozcamos su rostro, o quizás hasta ahora, en el momento que grabo esto, no lo hemos visto, pero es un poco de fe, porque te aseguro que la satisfacción y el bien que le hizo que todo mundo supiéramos de ella, no la deja cansada, y claro ejemplo, el hecho de hacerse más de dos cuentas, o cambiar el nombre a otras cuentas hackers, para poder llegar al top global. ¿Qué? ¿No lo habías pensado así? Lamentablemente el complejo de inferioridad, perjudica más de lo que tú puedes imaginar. Te voy a dar el claro ejemplo, y un día hazlo, sin noción de lastimar ni mucho menos herir a un creador de contenido. Mira Facebook principalmente. Podrías entrar, quizás hasta diario, y vas a encontrar más de 20 streamers, con buen número de viewers, hackeando Free Fire, usando mods. ¿Pero qué crees? Te voy a poner el ejemplo más claro. Hay personas, que aunque no me lo creas, están usando apps, o están hackeando a Moogos, o a Moogos, o a Moogos. Bueno, ese juego, tú sabes de cuál hablo, el impostor. Mi crack, máquina, chicos, chicas, ¿se dan cuenta qué tan complicado es esto? Que no solo hay que verlo a la ligera, sí me explico con lo que quiero mostrarles. ¿Qué tan grave o qué tan difícil es pensar en el complejo de inferioridad en una persona? Ahora, lo que yo les pido es que, desde mi criterio, y como yo, el máximo exponente del error, cuando ustedes vean a un hacker, pueden odiar al avatar, pueden odiar al jugador, pero no a la persona atrás del teléfono o computadora. ¿Por qué esa persona está pidiendo a gritos que se le haga caso? Muchos dirán, y quizás hackers que estén viendo este video, que es un video estúpido y absurdo. Claro ejemplo, ¿de qué tienen complejo de inferioridad? Porque lo más común de una persona con complejo de inferioridad es una autoestima baja. Las personas suelen ser marginados socialmente porque ellos mismos lo quieren así. Necesitan realmente entender que los logros son más allá que una noción cualquiera. Es decir, sus logros no tienen un valor, no pueden valorar lo que hagan por sí mismos. Estas personitas son tímidas y, sobre todo, son incapaces de reconocer el mérito de los demás. ¿O qué? ¿Cuándo vas a ver a un hacker reconociéndote que hiciste una buena partida? Por el contrario, hasta utilizan los recursos del juego para burlarse enfrente de tu cara. ¿Qué? ¿Crees que solo también aplica en hackers? Pues no, hay personas que creen que por ser muy buenos en el juego son lo máximo. Hay personas que reconocen o sienten que por levantar mira y tener skins diamantes o pertenencias exclusivas son más que otros. La inferioridad no solamente es en actividades que necesitas ser asistido, también en las que puedes llegar a ser bueno gracias de verdad a que intentaste sobajar o humillar a los demás. Te das cuenta de lo complejo que puede ser, así que el día de hoy les invito, de forma muy amable, que cuando vean a un hacker transmitir, hagan dos cosas. La primera, apunten el nombre de la página y su ID del jugador. Y pásenmela por Instagram, que intentaré pasar el reporte a Tío Garena. Segunda, y la más importante, el hate solamente va a ser ignorado y cuando ustedes, de verdad de corazón, le muestren afecto a la persona y no al hacker, verán la diferencia y determinarán bajo su propio criterio que de verdad hay síntoma de inferioridad. Así que de verdad chicos, en vez de hatear a las personas, a los humanos que están jugando Free Fire y usan aplicaciones de terceros, mejor brindenles el apoyo y fomenten que jueguen con limpieza y con claridad. Hoy en día, para mí, y espero que para ti también, más respetable un jugador que va iniciando, sin problema de toxicidad, sin quejas, ni siquiera mucho menos limitaciones y se divierte sanamente. ¿O por qué crees tú que un hacker caga el juego? Para ser reconocido y que su síntoma de inferioridad se vaya por el suelo. Difícil, en verdad que es difícil. Así que nada, quiero que me digan qué opinan si llegaron hasta esta parte del video les agradezco muchísimo, espero de verdad de corazón que si ustedes están pasando por esto pueden contar conmigo, yo en lo particular todos los viernes agarro dos horas de mi día para hablar por videochat o normalmente por Discord con ustedes y darles un consejo acerca de su existencia, de su forma de vivir y que ustedes me ayuden con la mía porque lo requiero. Así que inscríbanme al Instagram, elvisenoficial, también ahí estoy promocionando cositas, regalo diamantes, les mando de vez en cuando algunas cosas y sobre todo mi pack, bebé. Así que si lo quieres, ve y sígueme arroba elvisenoficial. Y pues nada, aprovecho el spam XD para decirles que estoy bastante contento con todo el apoyo que me están dando en el canal últimamente. De la noche a la mañana, en menos de casi 10 días crecimos 30 mil personas, eso es muy admirable. Y los dejo con algo, en Facebook se pusieron muy buenos los directos, la verdad ya la están rompiendo y alusión a esto, a mi cuenta secundaria le cambié el nombre a Mamacita, que mal escrito, por cierto, como lo dije al inicio, pero se ponen interesantes. Así que les dejo un pedacito y con eso me despido. Aunque me vaya Top Global, la verdad es la número uno ahorita, la baneada número uno. Qué asco, crack, qué asco que la Top Global número uno sea la más hacker de los hackers. Es en mayúsculas. Ah, ok, sí es cierto, crack. Toda Mamacita con S. Iba con Mamacita con S, no mames. Y yo la puse con C. No, iba con C, ¿no? No, Anches, crack. No, no, la cragué, cragué. Iba Mamacita con S, no, Mamacita iba con S. Y yo la puse con C. Todos pongan F en el chat. La cambiaba, menso. No hay pedo, no hay pedo. No hay ninguna diferencia. Ustedes, tranquis. Ustedes, quien entre, van a empezar a hablarme. Yo no voy a hablar hasta que ustedes hablen. O sea, ahorita voy a monitorear, que sí se escuchen en la escuadra. Y ustedes se rifan, ustedes se rifan. Y empiezan este... Ah, eres la hacker, ¿no? Que te había baneado, me monstruo. Así, full, full. Vamos a divertirnos, ¿va? Pongan un... ¿Qué pasó? ¿Por qué me dicen hacker? Tú eres la que te banearon, ¿no? Ni Garena, ni me monstruo, ni tu jefa, nadie me banea. O sea, soy indestructible. No, papá. También escuché que robas cuentas, que hagas comida. Buena, mamacita, jajaja, excelente contenido, dicen. Creas cuenta en Richen de Estados Unidos. Oh, cura, la loco, puede salvar algo. Sí, mi crack, guaname, le te hago todo. Muchísimas gracias, mi crack, por eso has de estar. El niño es humilde, bro, el niño dice que no, no me deje morir, ¿viste? Pepe, pepe, pepe. Oigan, 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 oigan. Oigan. Si les digo que soy hacker, ¿se enojarían conmigo? Carlos. Este, yo soy Platino Trello. Así que nada. Si gustan, los veo en mi página de Facebook. El Visen Oficial, muchachos. Ya saben, vayan a darle ahí follow. Se ponen bien interesantes los directos últimamente. Pues nada, espero que este video les haya gustado. De ser así, por favor, les voy a pedir que se compartan este video. Se suscriban, hagan lo que hacen siempre así dando amor. Déjense en la masa cuota. Y bueno, si ven a un hacker o a alguien que hace estas cochinadas, díganle, vive sin hacks. Si tienes el valor o te vale, vive sin hacks. Porque mi crush juega sin hacks. Los amo. Bye.